¿Cuándo yo puede ser? Sí, vos nombraron... Nombraron... Hola, hola, su espista. Hola. ¿Qué haces, Lucho? Tanto tiempo, ¿no? ¿Cómo andás, pajarón? Yo muy bien. Che, necesito... Necesito hablar con vos. ¿Qué te pasa? ¿Te sentís mal otra vez? ¿Sabés qué pasa? Porque ahora estoy un poquito ocupado. Pasate en un rato, date una vuelta y vení después. Pájaro, dale. Viste, yo reaccioné así en casa, olvidate. Viste, me viniste a ofrecer, ¿vos todavía tenés? Yo claro que tengo, siempre tengo. El problema es otro. Es que vos empezaste al revés, vos tenés que decirme algo a mí primero. Ah, pájaro. Pedirme perdón. Pájaro, dale. No, no, no... Dale. ¿Qué me está...? Dale, dale, pájaro, déjalo en paz, dale. Perdoname una cosa, vos que sos la abogada defensora de él. Pero dejate, joder, el pie está mal, mirálo. Está como tiene que estar, vicioso. Ah, pájaro, no seas boludo, dale. Ahí está Lucho. ¿Dónde? Ahí, en la esquina, pará. Acá cerca nuestro, ¿cuántos metros más o menos? Sí, está, estamos como a 30 metros. Ahí está con un pibe de denso, nene. Y está con una chica también. Vamos, vamos para allá. Pará un poquito, pará. Dale, dale, dale. Pará, que parece que están discutiendo, pará. ¿Me quites la plata? Sí, sí, traje, algo, algo, traje. Tapame ahí. Si estás buscando lío, estás buscándome a mí.